oración a san eduardo el confesor 13 de octubre bendito señor san eduardo el confesor fue uno de los más populares reyes ingleses porque confió en ti y amó mucho a su pueblo al confiar en ti fue capaz de gobernar sabiamente y mantener la paz le pido que ore por los líderes mundiales y por aquellos que sirven en las oficinas gubernamentales de mi nación señor ayúdanos a elegir hombres según dios y guía a nuestros políticos a tomar decisiones santas inspiradas por el santo espíritu bendice a los líderes de cada país y de todas las religiones y llénalos con un alto sentido de los valores suscitan nuevos líderes que construyan la paz protejan la vida y promuevan el trabajo justo hacia todas las personas san eduardo ruega por nosotros amén pide ahora por tus intenciones personales si deseas compártelas en los comentarios continuamos a continuación rezamos tres padres nuestros tres ave marías y tres glorias haz la oración y los rezos con mucha fe padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gracias por escuchar esta oración si te ha gustado te invitamos a colaborar con oraciones para todos suscribiéndote a nuestro canal dándole me gusta a este vídeo y compartirlo y si deseas escribe tus intenciones en los comentarios gracias 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 dios los bendiga